Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del clásico más importante del fútbol internacional. Argentina frente a Brasil. Dos países con una rica tradición futbolística. Dos selecciones que han llevado a su país a lo más alto de este deporte. ¿Cuántas leyendas han vestido estos colores? ¿Cuántos genios del fútbol han disfrutado este clásico? El presente, el pasado, el futuro del fútbol se dan cita hoy aquí. Esta sí que es la verdadera fiesta del fútbol. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Los torcedores se enloquecen porque a continuación se viene el himno nacional de Brasil. Al escuchar cómo cantaron el himno, debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina. ¡Gracias! 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 Foyt Martínez Abre muy bien la defensa con este pase Alan Se la saca de encima Brasil juega con los marcadores de punta bien adelantado Buscando presionar al rival en la salida También tiene ventajas ofensivas Sí, por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo Eso sí Tienen que hacer un gran esfuerzo Un gran recorrido para subir, bajar De manera permanente ¡Qué buen Martínez! La defensa intentó achicar Pero quedó enganchada por centímetros Lo che hizo Cuidado que puede terminar ¡Martínez! ¡Qué mal parado se habían quedado! Se salvaron de milagro Marquinhos Todo muy parejo Entramos equipos ¡Qué buena pelota le pusieron! Quiso irse solo pero lo cortaron bien ¡Fue un buen intento! ¡Qué lío bárbaro se llamó en el área! No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado cualquier cosa Ojo que la defensa está mal parada Felipe Luis Es buena la presión en la mitad de la cancha No los dejaron acercarse al área Y terminaron forzando el error Decide abrirla por la derecha Falta, falta, falta Infracción, tiro libre El arquero la manda lejos Cuando el reloj marca 45 minutos Se ha terminado Este primer tiempo Final de la primera parte Los primeros 45 minutos Terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones Y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte ¿Qué te pareció la primera mitad? Gran trabajo del equipo Sobre todo Los defensores y los volantes Anularon el circuito de juego del rival Es más Creo que el arquero ni la tocó 0 a 0 Esperemos que lleguen las emociones Y ojalá Ojalá Gritemos gol ¡Gol! La definición excelja Para una gran definición Un verdadero golazo El autor del gol Seguía el arco a su Marcel Si lo erraba lo liquidaban, ¿no? Esto es lo que pasa Cuando le das espacios a jugadores Con estas condiciones Lo dejaron solo Nadie le salió el cruce Eso es un desajuste Imperdenable Argentina Anotó el primer gol En este partido definitorio Es lo que esperaban los hinchas Tienen que seguir explotando su juego Para seguir haciendo goles Coutinho Roberto Firmino Dani Alvays Se reanuda el juego Desde el lateral Tani Alvays La juego profunda Lindo pase Que parte a la defensa Lo Chelsea Pelotazo largo Y al hueco Saca el balón Y aleja el peligro Roberto Firmino Se adelanta Y frena el avance rival Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Recupera la posición De la pelota En su propio campo Tagliafico Messi Tagliafico Messi Y el balón A ver quién va Martínez Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen Arriesgar de más Pero en este tramo Del partido Hay que cuidar la pelota Lo Chelsea Por el momento Ese gol en el comienzo Del segundo tiempo Es la única diferencia Entre los dos equipos 1 a 0 El marcador Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Es un pase que rompe la defensa Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Gran pase a través de la defensa Así, gran oportunidad Estuvieron a nada De meter el gol Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Fuera el silbato Después Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Que es el final del partido No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco le sobró nada Cierto Pero Realmente ganaron bien ¿Qué te pareció Lo que acabamos de ver La torre? Los que jugaron En este tipo de partidos Saben lo que significa Saben que ganaron Ganarlos es especial Único Los jugadores están Eufóricos Y no es para menos Tienen que estar Orgullosos De lo que consiguieron Estos son los partidos Que no se pueden perder Nos vamos despidiendo Dejan ustedes Muy buenas tardes